hola amigos bienvenidos al canal y el día de hoy les traigo el tour de una casa en construcción en la zona o el barrio donde yo vivo pero quiero llevarles en esta parte que está aquí que ya estas casas por tener esa vista tan hermosa las montañas pasan el millón de dólares más o menos estuvieron terminando todas estas casas que ustedes ven aquí entre un millón 200 mil dólares o un millón trescientos mil pero las casitas que no tienen esa vista las montañas como son las que están observando en estos momentos están más o menos entre 700 mil 800 mil a 900 mil entre ese precio y algunas casi llegan el millón y pues el día de hoy vamos a entrar a esta casita que estuvo terminando en 700 mil 600 dólares ya adentro chicas podemos observar que tiene un techo de un solo nivel pero muy amplio muy bonito a la mano derecha la escalera que nos lleva el segundo nivel si nos damos cuenta tiene todo y tito alrededor este esas barandas de maderas a la mano derecha encontramos un closet donde podemos guardar nuestros abrigos o los abrigos de los invitados o las cosas que necesitamos para salir a la mano derecha perdón porque la otra izquierda está el sótano y bueno chicas seguimos avanzando nos encontramos con la sala y miren la sala es de un solo nivel el techo un techo bajo y con una chimenea amplia moderna muy bonita y también por aquí tiene bastante ventanas eso es muy importante la iluminación a la mano izquierda seguimos avanzando y nos encontramos con una cocina muy grande chicas muy amplia una mesa que es más que todo rectangular miren está rectangular no es ancho pero si es rectangular y que debajo de ella miren tiene muchos compartimientos cajones para guardar todas nuestras cosas eso es algo muy bueno personalmente en mi casa no lo tengo ahí los cajones solamente a los costados y en la parte del lavadero pero esta casa lo tiene en la parte del lavadero y en la parte de adelante me parece muy interesante y por aquí está su para lavar los platos la mesa los cajones tienen un poquito como se dice de como que le han puesto un material para deslizar y que es suave porque hay otros que son un poquito toscos es el estilo más básico y seguimos avanzando nos encontramos con el patio tiene un patio amplio por aquí está el comedor esta zona pueden ellos poner una nuecita para comer y por aquí tenemos el jardín que por supuesto va a ser un extra pero está amplio y bastante ventanitas miren por todo alrededor me parece excelente chicas la iluminación en la casa es muy importante incluso también para ahorrar energía bueno por acá está la cocina a la mano derecha tenemos un hall que nos lleva chicas a la alacena miren esta la cena que está aquí amigos es súper bonito es un walking closet puedes caminar colocar muchas cosas es era bien amplia en serio saliendo tenemos una ventanita a la mano izquierda tenemos una habitación que por las puertas me parece como una oficina no mayormente he visto la oficina delante pero en este diseño de casa miren chicas la oficina está al lado de la cocina y la alacena y dando la vista al jardín nunca había visto yo supongo que por el diseño de la puerta ellos lo van a utilizar como oficina y regresando por la cocina quería mostrarles la estufa que ellos tienen se parecía un poco al que yo tengo en casa pero la mía es un poquito más fuerte eso me di cuenta pero si tengo la misma extractora es el mismo y bueno ahora sí quiero mostrarles en esta área de aquí ellos tienen en microondas importrado me gustó este microondas me parece muy bonito y aquí abajo ellos tienen el horno seguimos nuestro caminito y a la mano derecha nos encontramos con otro closet y por aquí yo creo que esta puerta es del garage si esta casa tiene tres garage para tres carros perdón y por aquí a la mano izquierda está otra habitación que conecta con la entrada de la casa y este yo creo que es una sala para recibir seguimos chicos y nos encontramos con la escalera para subir al segundo nivel pero subiendo la escalera a la mano derecha hay un baño y es el baño de visita yo no había visto otro baño en el primer nivel así que chicas este baño de visitas está casi como quien va al segundo nivel personalmente me gustó pero a la vez no porque un poco que te quita la privacidad de tu de tus habitaciones pienso yo pero ya ustedes me contarán bueno ahora sí nos vamos arriba y bueno chicos a la silla acá en las escaleras como ven tienen todo madera las escaleras tienen un pequeño diseño que se paga ese es un extra y a la mano derecha ellos tienen una sala para compartir por aquí tienen un pasadizo que va a algunos cuartos por aquí otro pasadizo y a la mano izquierda otro pasadizo vamos a comenzar por este que está aquí vamos a ver qué hay aquí y pues entrando nos encontramos con la lavandería chicos miren la lavandería tienen sus cajones los acabados aquí el piso es básico es con lo que viene la puerta también ese estilo de puerta que ustedes acaban de ver es con lo que digamos si la casa vale 700 mil incluye eso pero lo que ellos han pagado un extra para que sean blancos porque este si paga solamente 700 mil digamos la puerta sería color madera por aquí ya tiene otro closet estábamos por el pasadizo de la mano izquierda y acá hay un cuarto que es grandecito miren me encanta su alfombra es una buena alfombra ellos a ellos tienen combinado cosas de calidad con cosas básicas el baño está muy 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 básico excepto por cómo le llaman esto hoy se me fue de la mente en estos momentos el mármol que tiene en el lavadero algunas ventanas pequeñas eso no me gustó mucho un closet pero bueno yo creo que no está mal para el precio y el tamaño de la casa bueno comparando con otras casas que he visto bueno ahora sí vamos a salir de este cuarto y como ustedes ven estamos de nuevo aquí en la parte del hall y ahora sí nos vamos a la mano izquierda y nos encontramos con un baño y aquí también hay una combinación extras que ellos han pagado pero muchas de las cosas es con lo que viene a la casa como por ejemplo la mayórica de la ducha el inodoro no es nada diferente es el básico pero si la tina han pagado un pequeño extra como también en ciertos acabados de por ejemplo las llaves y esas cositas también las puertas y los cajoncitos son extras chicas que ellos han pagado como también la base del lavadero bueno entramos por aquí seguimos y nos encontramos con el cuarto principal el master room que le dicen chicos tiene varias ventanas pero este cuadradito y lo veo pequeño pero esta zona que estamos entrando aquí que sería el baño con el walking closet y algunos closets es bien grande yo creo que más grande que el cuarto mismo donde vas a poner tu cama y todo eso que la recámara tiene un baño aquí básico pero eso sí miren acá el walking closet el closet donde tú puedes caminar donde guardas tu ropa es súper grande y ellos si han invertido o han puesto un extra para que les pongan este tipo de cositas que ustedes ven estos cajones y todas esas cositas tienen esta ventanita muy bonita con iluminación me parece bonito y pues si estas cositas son extras salimos de aquí hay un otra puerta perdón a la mano izquierda y es un clóset para guardar toallas sábanas no sé cositas así no y bueno seguimos en el baño y por aquí nos encontramos la tina que por supuesto que esto es un extra como el piso también de aquí y también tiene una ventanita muy bonita miren la vista que van a tener igual van a observar las montañas y este baño me recuerda mucho al que tengo yo en casa ya mis amigas que ven mis vídeos familiares ya lo habrán visto las que ven mi vídeo de limpieza como les decía hay bastante una combinación de precios no cosas que la empresa te da por el precio básico que para la casa y muchas cosas que tú bien que pagas más no por ejemplo ellos han invertido bastante en su ducha miren este tipo de material cuesta carito bueno ahora sí salimos de aquí y seguimos el pasadizo y vamos a irnos y pues salimos a la mano izquierda y nos encontramos con el tercer cuarto el tercer cuarto que es pequeño tiene un boquín close en una ventana pero nada más ahora vamos a salir y se conecta con otro cuarto que tiene el mismo estilo y el mismo tamaño y ahora sí amigos saliendo de estos dos cuartos me encanta esa alfombra nos encontramos con el baño que ellos van a compartir que les mostré hace un momento vamos por el hall nuevamente y al final está el área para compartir en la parte del segundo nivel con dos ventanitas es un poco rectangular no es cuadradito y yo creo que ya con la decoración que ellos den a su hogar va a quedar muy bonito me encantan mucho estas barandas que tienen por mí yo quisiera una casa que esté muy abierto todo eso hay chicas mi sueño mi sueño pero bueno me encanta cuando siempre puedes ver la entrada principal que tenga todas estas barandas y le pongo un chandelier aquí de esos grandes y quedaría súper lindo bueno chicos ahora sí acompáñenme al sótano vamos a ver si ellos lo han construido o no y pasando al sótano amigos nos podemos dar cuenta que no está hecho seguimos bajando y nos encontramos con una puerta en frente de nosotros y esta puerta es donde va a una maquinita donde va a absorber la humedad de la casa o del terreno algo así es que las casas aquí en colorado lo necesitan al menos en esta área donde yo vivo bueno ok seguimos caminando y nos encontramos con todo este espacio tan amplio donde ellos no han hecho ni cuartos ni baños simplemente lo han dejado como nos da la empresa esto para ellos les va a costar un poquito más tal vez ellos prefieren hacerlo este ya después más adelante por ejemplo a mí en mi casa me salió unos 40 mil dólares ustedes ya conocen y pues esto es el doble de tamaño de espacio que en casa así que chicas a veces también conviene hacerlo aparte dicen que cuesta muy barato acá pueden poner un baño otro cuarto dos cuartos muy bonito tienen bastante espacio bueno amiguitos espero que les haya gustado este videito gracias por quedarse desde el principio hasta el final nada nos vemos lunes miércoles y viernes recuerden que somos un canal variado si eres nuevo suscríbete y muy pronto iremos al tour de esas casas de un millón doscientos o un millón trescientos nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau